Me gusta, 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 me gusta. Mano, ¿en serio crees que tú le ganaste a Rubio? Obvio que sí hermano, bueno, al menos según mis estudios. Yo también tengo un estudio de la mente, donde me demuestro que para ganar siempre es suficiente. Porque tienes un estudio de la mente. Porque hay que estudiarte a ti mismo y a la gente. Hay que saber quién está presente y quién realmente cuando estás más decirte ausente. ¿Sabes que realmente te vas a llevar los 200 soles? Yo ni si hubiera pensado en eso, en eso piensan los bongoles. Porque yo solamente bajo a rampear y lo mejor de todo es que se han pegado sin pensar. Porque ganas sin pensar. Porque no pienso, porque para eso bajo para improvisar. Y me han pasado cegando todo el rato. Siempre estás tenso, presiona en los campeonatos. ¿Qué haces después de rampear? Voy a mi casa porque tengo que cenar. Tú no sé qué chucha se te puede rampear, cargar, llegas a tu casa. Si no te lo vas a hacer, te empieza a tocar. ¡Yeeeeh! Mano, perdón, pero voy a sacar para ganar. ¡Yo también, gordito! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me dice la misma que me da pago en un copota. Invito al parlante como el poble. Prefiero, en serio, estar estable. No quiero animales, solamente quiero el cariño de mi madre. ¡Yos! ¿Quieres un cuaderno más feo de turno? No sé, pero tú vas a perder. No importa el cuaderno en R.A.P. No importa los padernos, lo importante siempre es aprender ¿Qué prefieres? ¿Tú te haces una cara feliz o una hipócrita? José Oye Gil, es que rapero, dime que empieza Recuerda que yo soy una felicidad en un mundo de tristeza No sé, pero también empieza No quiero una mansión, no quiero ni la realeza Mi viejo vive en una choza, pero me va a sentir como princesa Esta rima es más pasada, ¿cuántas veces la he hecho? Última, recién la estoy diciendo, pero este huevón en serio quiere hacer la simbólica Me vas a mamar y cacando, tú y más más monólogo Tres, dos, uno, distrito Me encanta la vida desde mi pulmón, y ya me gané en la anterior Este rapero no, es distrito, soy el mi bro Puso medio de fría, mi esposo siempre es mi salvador Es que soy tu salvador compañero, que nunca le puedo decir para el mejor carrero Eres el único huevón que carrea por mi bajuero Pero qué fue Messi, qué pasó ahora, esta rima güero Esta rima güero, esta rima güero Pero se formó del corazón el concepto a la casa, sincero Eres el ampero, ¿sabes qué? Dime qué, es freestyle Tú no vives de la victoria, mi querido, George Forsyth George Forsyth, oye animal Porque si me lanzo la alcaldía de cagando hago las cosas mal Sería lo contrario, algo más magistral Acabaría con la discriminación del Distrito Federal El Distrito Federal y no hace las cosas mal Pero huevón, vende melones y naranjal No me jodan, me jodan los manos, ¿sabes qué te voy a ganar? Estoy sacando la mierda, hora de carriar Hora de carriar, oye maldito sano Es loco de naranjal, pero a tu ferva le meto el metropolitano No me jodan, me jodan, me jodan, me jodan, me jodan ¡No! Eres ambitario Esa no fue buenaclavada para ser extraordinario Y ya que quieres hacer chistes a diario Hoy día voy a hacer que te comas un negro alto de mi barrio ¡No! ¡No! Tú eres un huevón, no he hecho chistes Si esa huevada ya ha pasado, en la anterior Camarena está diciendo no El huevón vive en la luna y el huevón quiere carrear por la avenida del sol ¡Un... Por la avenida del sol, por la avenida del sol, no importa donde es de su carreo, se sabe de control, no me ponen al idiota contra el mejor, esto es San Juan de Lurigante o con una arenita de salvador. ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Camarena! ¡Un aplauso para el fin!